tener una noche mágica porque Alberto Plaza va a celebrar 25 años cantándole al romanticismo. ¿Cómo lo va a celebrar y de qué manera? Él ha invitado a ocho voces latinoamericanas, las mejores, para compartir duetos con él. Ayer, por ejemplo, estuvo con Gianmarco, nuestro talento nacional, también estará con él celebrando. Si hay algo que destacar de Alberto Plaza es la sencillez con la que recibe a cada uno de estos admiradores. El cantautor chileno se reencontró con su amigo Gianmarco en la escuela de música que dirige nuestro crédito nacional. Dentro de sus primeras actividades dictó una clase magistral, al lado de su amigo Pablo Herrera. Imagínate tú, 25 años, es toda una vida, mucha agua bajo el puente, pero agua de la buena. Cantando, viajando, conociendo gente, culturas diferentes, cada día un nuevo afán, una nueva aventura. Y eso para mí es un privilegio, realmente un privilegio muy grande. Mucha paciencia también, ¿no?, en esta carrera. No, este es el reino de la paciencia, yo siempre digo, o sea, yo soy habitante del reino de la paciencia. Pero al mismo tiempo, la vida me ha ido enseñando que uno, digamos, la paciencia es una virtud, se va entendiendo con los años la paciencia, ¿no? El trovador de sueños se reunirá este viernes 25 en el yoga y el sábado 26 en el Jardín de la Cerveza de Arequipa. Alberto compartirá escenarios con grandes como Gianmarco, Eva y John, Rayleigh, Jorge Villamizar, entre otros. Para mí es un privilegio contar con los artistas que me van a acompañar en este escenario, en estos dos escenarios, en Lima el 25 y en Arequipa el 26. Voy a cantar con cada uno de ellos una canción suya y una mía. No son solo canciones mías, vamos a cantar a dúo con cada uno de ellos una canción suya y una mía. Eso es una maravilla, porque yo también disfruto mucho de las canciones de ellos, por eso es que los he invitado a cada uno, ¿no? Así que me da mucha alegría y ojalá que nos acompañen, porque realmente tenemos mucha ilusión.